Hoy me peteí cuña, hablema que sabe 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 Antes de mi propia muerte En Ibero yo topa Más que sea hojas acuevo En Aseco Aveino Se hizo pelle cuacane Hipope amo imane Si el sufrimiento fue mi Aseco decidí Volverte a olvidarme Música En Mano a Jajaro y Te La deseada presencia La verde y la esperanza No vino un pota y te A Jajaro ataltece A mi bella compuebla A Jajaro las escuchadas Música 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 Gracias. 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 Para mí no hay voluntad pero para otros sí por tu forma de tratar. dejarme ya te cansaste de mí ya no me tenes paciencia y ni me das atención y sin embargo por otro vos tenes preocupación Y sin embargo por otro vos tenes preocupación Yo no te obligo a quererme aunque quieras simular hace tiempo me di cuenta para mí no hay voluntad Tienesad Otro ser que te adora tú ya nunca encontrarás es el único motivo que hoy a mi lado está Es el único motivo que hoy a mi lado está En el mirar de tus ojos donde antes había amor Ese espejo de tu alma con amargura y rencor Cuando me acerco a tu lado y te quiero acariciar Tan solo por cumplimiento un frío beso me da Tan solo por cumplimiento un frío beso me da Música 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 Hoy me nendere y cuan va de Paco de Japón De justo y te pelejota a ni senere yequeja Música Música Se mora y cuare tirama como cungos ya o pama Y pote y cuente a la jata se semina y llena Se maracan y la jata apura que y te cojare Dere que se mando a de naja en que se llena Mamita cuña, piremos los tiras, güero que un Para y con la yundeles que a topa se quebrantorá Mamota por andeles que no iba y moyo ya jane Y yuki bandesa se mamo de tene y la jesa Música Esa ño roja esa ya veron Y antes más se ve este ya voy y se ni ve ya jaa Música 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 Después de mucho tiempo Música Música Ingrata es la mala, ya jamaba y cuente Será con otro rumbo, tapella y agarrada Los tuyos y los míos son caminos diferentes Música A mí solo me espera Música Música Amor de muchos años se ha envejecido Por eso yo afirmo, gané paciencia a ver Llegó irremediable las horas del olvido Música Me quedo malherido Porque nacerá el juez Música Música Olvides mi cariño, olvídame hasta la muerte Nereza, raipa y teque, maupepa, mando a Por último te pido, borrame de la mente Música A Dios me entrego y grata Tu olvido y paja Música 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 Hay cuase ningón dejejui Aunque sea alguna noticia Que pego y mera, muy tranquila Quebranto, prendera y cobe Rejo vivente a tu y tabacueles Por eso me sello fue este Música Alguna vez se hallaje o se van De de lluvia y guianga, bebé Música 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 Se vegui guarano con la ausencia Y pucu eterna y justo veima Música 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 Se veo puetar los bellos recuerdos A esa ya veo que mi hija fue Un naranja a mí y sombra por agua Upe va mi hupe cuya yo hay huete Música Se ni naimo hay, hagan a pensarlo Hagan a otro lado deime majande Ni a neve apuere que se mando a bo Se año me apuertao paciencia a él Que da tiempo y teya y coya y jupope Amo y pajape o pare y este Hagan que ese momento vivido De mi tu querido jaya yo hay huete Peisaba era él y me he señalado Hagan a separado deico veñame Nace pozo y ser en mi vida apuertao Música 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 Suéltete Música 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 Vamos pa' oírme aquellas promesas Con mucha firmeza Música 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 Me hiciste un juramento y muy luego lo olvidaste Música 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 De mujer ingrata, por mi pasión tan sincera, sin pensar que yo era un amor puro y eterno. Recordarás algún día tu olvidado juramento, que me hiciste compacita y que mi alma siento. Jugaste mujer ingrata, por mi pasión tan sincera, sin pensar que yo era un amor puro y eterno. Recordarás algún día tu olvidado juramento, que me hiciste compacita y que mi alma siento.